... Limpiadoras, conductoras, vendedoras, amas de casa... ...mujeres valientes, tenaces y sobre todo luchadoras. A pesar de la evolución de la sociedad, del cambio de roles... ...y de los avances conseguidos en la igualdad entre hombres y mujeres... ...el hogar sigue siendo uno de los espacios de mayor desigualdad... ...la mujer en gran medida son las que asumen la mayor parte del peso... ...de las tareas domésticas y en el cuidado familiar. Patrocinio es un claro ejemplo de mujer luchadora... ...desde que se levanta hasta que se acuesta, no cesa de trabajar. Desde que me levanto, me levanto, no te voy a decir ni a las seis ni nada... ...lo mismo me levanto a las siete, me levanto a las seis... ...a la hora que me tenga que levantar, entonces me levanto... ...digo, concho, ¿qué tengo que hacer esto antes de ir? Pues venga, lo voy a hacer esto, lo otro, voy a dar para acá... ...y cuando me di cuenta de una media casa mía hecha... ...a recoger a mis nietos, me voy al colegio, me voy a trabajar... ...la recoger a mediodía, vengo, le di de comer... ...hasta que su madre llega a la hora que tiene que llegar... ...y llevo a una lucha muy grande delante. Yuda desde muy joven y con cuatro hijos... ...tuvo que sacar adelante a toda su familia... ...después de muchos años de trabajo... ...sigue siendo un pilar fundamental en su casa... ...así lo comprobamos. ¿Quién va a la compra? Yo últimamente me estoy poniendo muy cómoda con la compra... ...lo mando a él muchas veces, le pongo su listita... ...y él me compra cuando no... ...le pido a mi hijo, mira yo, venme por esto... ...y si no, yo, pues yo. ¿Quién cocina? Pues cocina, cocino yo. ¿Quién plancha? Pues yo, y alguna vez mi hijo, el pobrecito ya dice... ...mama, te voy a ayudar un poquito, ¿por qué? En general, ¿quién limpia? Es que quito quito, Mónica, yo. Ya lo han visto, prácticamente todo el trabajo recae en ella. Y después de hacer todas estas tareas... ...saca tiempo para trabajar en la calle como asistente del hogar. Casi siempre me he dedicado al trabajo del hogar. Casi es lo mismo, además que me ha gustado. Ahora mismo, hombre, ya verás, hay veces que ahí... ...es uno te paga más, otro te paga menos... ...pero tampoco te puedes quedar, porque es que... ...como está hoy la vida, tienes que seguir con lo que llevas para adelante... ...y ya está, y... Quejarse más ahora como están las cosas... ...no es la mejor solución, ya que ellas siguen encabezando... ...las listas de desempleo... ...sobre todo, entre la población más joven. Las medidas que se están llevando a cabo... ...para, en teoría, salir de la crisis... ...lo que entendemos desde el juez de Andalucía... ...es que todo lo contrario, en lo que nos están es hundiendo... ...mucho más en la crisis, en términos generales... ...pero muy particularmente a las mujeres que ya partíamos... ...de un punto de partida, como digo, desigual. El mayor porcentaje de empleo destruido durante la crisis... ...ha sido en sectores masculinizados... ...por lo tanto, ha sido en trabajos de hombres... ...sin embargo, las mujeres siguen siendo las más perjudicadas... ...tienen una tasa de paro superior... ...de hecho, por cada 100 hombres trabajando... ...hay solamente 78 mujeres... ...esto si además lo reducimos a... ...las mujeres jóvenes encontramos una doble discriminación... ...por ser mujer y por ser joven. Madres, hermanas, esposas, hijas, compañeras... ...mujeres trabajadoras que han sacado adelante... ...a su familia con mucho esfuerzo. Cuando tenía a los niños pequeñitos... ...era más complicado que ahora que son mayores... ...pero la verdad es que pasas mucho tiempo fuera de la calle... ...y después tienes las tareas de la casa... ...y tienes poco tiempo para dedicarse a la familia... ...y para ti misma, menos. Y yo consideré que cuando quede embarazada del segundo hijo... ...consideré que ya en ese momento... ...mi dedicación era más madre que laboral... ...y cuando la última tenía ocho años... ...entonces ahí volvía otra vez a trabajar... ...no jornada completa, sino como si fuese media jornada. Comisiones Obreras plantean ante situación... ...una medida muy clara... ...planos de igualdad en las empresas... ...en todas las empresas estén o no obligadas... ...porque a través de ellas se pueden eliminar... ...las discriminaciones que existen... ...a través de una accesibilidad horaria... ...a través de medidas de conciliación... ...a través de una garantía en el acceso igualitario... ...de las mujeres al empleo... ...una garantía en la formación. Yo creo que nosotros tenemos una forma distinta... ...de ver la sociedad, una forma distinta de trabajar... ...y por supuesto muchísima mayor sensibilidad social... ...y hoy por hoy la clave es la sensibilidad social... ...en la sociedad, está en una situación muy precaria... ...en una situación de un retroceso tremendo... ...y yo creo que las mujeres podemos desempeñar... ...un papel muy importante ahí. Hace unos años ver a una mujer al volante de un autobús... ...nos llamaba mucho la atención... ...pero hoy en día son cada vez más las mujeres... ...que se dedican a ello. Eva, con tan solo 27 años, entró a trabajar en TUSAM... ...después de 10 años, la cosa ha cambiado... ...pero sus inicios fueron más complicados. La anécdota que me han pasado... ...que se han montado, han validado... ...le he dicho, ¡ofu! una mujer... ...y han decidido bajarse... ...y tanto mujeres como hombres... ...quizá me sorprenda más de las mujeres... ...pero bueno, queda eso como anecdótico... ...y ya está, ya no me ha vuelto a ocurrir... ...eso quizá fueron los primeros meses... ...que no había mujeres aquí en la empresa... ...las primeras mujeres vienen de eso, del 2003... ...a finales del 2002... ...y ahora no, ahora están acostumbradas a verlo... ...y además se alegran. Hola, buenas tardes, ¿me ponen que las recetas? Al principio quizá tuvimos que demostrar... ...que éramos capaces de hacer nuestro trabajo... ...y tener que demostrarlo diariamente. Para Eva compaginar la vida familiar con la laboral... ...no le resulta difícil... ...gracias a las facilidades que le da la empresa... ...en su caso las tareas del hogar... ...se reparten de manera equitativa. Es asistido durante mucho tiempo... ...y gracias a Dios se va cambiando... ...en mi caso al 50%, ¿vale?... ...uno hace lo que mejor se le hace, ¿no?... ...pero es verdad que si trabajamos los dos... ...intentamos que... ...que en casa no sea el peso para uno solo, ¿no?... ...entonces nos adaptamos perfectamente. Día 8 de marzo, un día en que no solo se rinde homenaje... ...a la labor de todas estas mujeres... ...sino que sirve también de reflexión y estímulo... ...para seguir luchando por la mejora de los derechos... ...de la mujer en el trabajo.